Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Qué fea es esta sudadera de las páginas chinas que bueno, me la tendré que poner algún día, ¿no? Vale chicos, antes que nada, tenéis que deciros... ¿Dónde está mi móvil? Hola. ¿La hora? Vale, antes que nada, deciros una cosa. Se me ha ocurrido hacer un directo con vosotros este martes. A las 8, como siempre, yo sabéis que soy de las 8. ¿Dónde y cómo? En app close. Porque quiero, porque YouNow no me gusta. Me parece fea la aplicación, no me funciona bien, se ve así a trompicones. Y en telescope, o como se llame, tampoco me gusta. Y app close, chicos, es que funciona que te cagas. Y no solo eso, es que yo puedo hacer directo con vosotros. ¿A qué me refiero en eso? En que yo, entre todos los que estéis en línea, puedo elegir a alguien de vosotros, voluntario, como Katniss, y hacer un directo a la vez. ¿Cómo? La pantalla, cuando me estéis viendo, se partirá y veréis a la persona que yo elija y a mí. Hablando, los dos. Y vosotros comentando. Así que el martes a las 8 en app close, si no tienes la aplicación, te la descargas, que tardas un minuto o menos, y te registras en un segundo, y ya está. A las 8. Nos vemos. Vale, y lo que quiero comentaros es que dejo aquí un montón de regalitos, y de cartas, y de cosas que me habéis dado ayer. Todos en la quedada de GH Sims que hicimos. Estoy todavía que no me lo creo porque fue un montón de gente a la quedada, pero muchísima. Pisamos con poquísimo tiempo. Y es que irán un montón de personas por aquí, y te dejaré fotos y un vídeo de 4 segundos. Pero bueno, es lo único que grabé. Estamos aquí en la quedada. Así que nada, este vídeo va a ser abriendo regalitos, abriendo cartas vuestras. Pero antes de abrir, lo tengo que deciros otra cosa. Tengo una amiga que se llama María José de la Quintana. María Jo. Algunos que me seguís ya la conoceréis porque hice un vídeo con ella, que por cierto os lo dejaré por aquí abajo para que lo veáis. Es una coreografa muy bestia y una bailarina increíble. Y quiero pediros un favor por la danza. Ella tiene un proyecto y necesita ayuda, necesita vuestra ayuda, para llevarlo a cabo. Podéis, en el enlace que os dejaré aquí abajo, comprar vuestras entradas aportando lo que sea. Desde 3 euros hasta 20. Se trata de un proyecto nuevo de la danza que no hay nada igual. El cual trata de cambiar un poco la visión que tiene la gente sobre la danza. ¿Y qué pasa? Que somos jóvenes emprendedores. No podemos llevar a cabo esos proyectos. Entonces, con pequeña ayuda, empezamos ya. Bueno, un tal Carlos me ha mandado chuches mexicanas. Las cuales no voy a probar aquí porque quiero hacer un vídeo especial de probando dulces mexicanos. ¡Viva México! Empezamos con esta cajita de aquí. Que pone mil ideas. Una. ¿Qué? Ah, una caja mil ideas. Mara, Iria, Paula, Bea, Balba. ¡Oh, qué guay! Es una cajita con mensajitos. Aprovecha cada segundo de tu vida, ya que nadie sabe lo que pasará mañana. Pues sí. ¡Oh, qué guay, chicas! Muchísimas gracias. Sé quiénes sois, me acuerdo de vosotras. Vamos al siguiente. Este dibujo, que ya lo vi ayer. Gracias por sacarme una sonrisa todos los días. Espe Barra Baja García 04. Y me ha hecho un dibujito. ¡Gracias, Esperanza! Oye, esta cajita me enamoró, nada más la vi. Por favor, mirad. Con este muñequito. Con los ojitos. ¡Ay! Y un hui brillante, funky. ¡Wow! Otra caja adentro. ¡Ah! Yo hacía estas cosas antes, chicos. ¡Qué guay! Muchas gracias. Y es de... Adir. O Adir. Es que nunca he escuchado ese nombre. Bueno, que te quiero mucho, 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 Albert. A la hora también la adoro ya, Fran. Pero en concreto tú. Espero que te gusten mucho mis regalos. Un saludo a Adir. ¡Oh! Un regalo. Y cierpita. Ahí me suena ya. No sé por qué. ¡Ah! Que vino del escorial. Chicos, de verdad fue tan increíble la quedada. Y encima fue gente... Tan agregada, hable y tan... No sé, fue muy guay. Por Albert, al fin conocernos. Enhorabuena por GH Sims 2. Porque los vídeos molan muchísimo. Sobre todo el de Japón Shop. Como puedes ver, me encantan los colores. Oye, mirad la carta. ¿Hola? Me parecen grafitis. Cecilia y María. Muchísimas gracias, de verdad. Voy a ver el regalito que me han hecho. Tiene que ser kinder. Eh, perdona. Eh, ¿cómo soy tan... Tan... Listo? Sin duda. ¿Alguna? Un kinder. No me quedaban ya. Una cartita de Laura. Ay, por favor. Por favor. Ay, ay, ay. Yo con estas cosas muero. Manzana. Me dibujo un árbol con manzanas. Laura pita y pone lui. Me muero, me muero, me muero. Una carta. Súper grande. Para Albert. Era una flor. Ahora es una flor amorfa. Esto era una flor. Les voy a decir que si mis arañas parecen tortugas. Me llamo Sandra. De ver otros vídeos. Haz, por favor, otros vídeos de GH Sims. Primer puesto por entretenernos a todos. Y por tener ese no sé qué que nos gusta a todos, Albert. Qué guay. Muchísimas gracias. Sigamos con la siguiente carta que es de... Señorita Flequillo. Como veis todos, Japón Shop lo peta. Hola, Albert. Quería decirte lo muy especial que eres. Único, divertido y genial. Que siempre me han encantado tus vídeos y nunca me han dejado de hacer. ¿Qué? Ah. Repito. Que siempre me han encantado tus vídeos y nunca lo van a dejar de hacer. Sigamos por aquí. Es un peluche. ¿Pero de quién es? ¿De quién era? De vida. Creo que era de vida. Es que no me pone el nombre. Si es así, muchísimas gracias, vida. Y si no, un saludo, vida. Y gracias a quien me lo haya regalado. Esto de aquí fue el primer regalo que me dieron ayer. Que ya lo abrí ayer delante de todos. Y es una pulsera que me ha regalado Carlota Sotelo. Muchísimas gracias. Me encanta verte siempre que puedas. Porque hace tiempo ya que no nos veíamos. Y eres de las primeras personas que me ha estado siguiendo. Que muchísimas gracias por todo. Miento. Esto fue el primer regalo que me hicieron. Porque aún llegando al templo de Debor. Me pararon por las escaleras en plan de. Toma. Y nada. Solo para ti. Y acabamos ya. Pero es un pergamino real. Adi. Para Albert. ¿Esta chica es la que era de Egipto? Oh my gosh. Wow. Esto es un pergamino real. Estoy flipando. Ay por cierto. Antes he leído una carta de ella. Porque ese nombre me costó. Adil. Adil. Que guay. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias a todos los que fuisteis. Fue increíble. Con tanta gente. Las risas que nos pegamos. Gente encima que quieras o no. Sigue mis vídeos. Flipando con los comentarios que hacían. De GHS Sims. Que era como. Dios. Es que es gente que lo ve. Es gente que lo sigue. Fue súper divertido. Y espero repetirlo pronto. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y dadle a like por favor. Porque he hecho el esfuerzo de subir vídeo. Y seguidme por mis redes sociales. Y esas cosas. Uy.